Hola chicos, me doy un video, otro video en mi canal, ya no he grabado estos videos como ya por unos 3 o 4 días en el canal Hoy vamos a ir dándole ice a este cachubos que tiene buba, tienen ahí poquitos pesas Yo lo doy este, este, y lo vamos a ir haciendo poniéndole Ok, vamos a abrir un poquito, a ver este yo, Fer tu tienes la fuerza y tu eres la flaca Ok, vamos a ver Vamos a abrir la botella, ya esta Ya esta Si la botamos Vamos a meterle, es que ya lo, que lo tengo Y ya se veía uno A ver, es acá Mi mamá creo que ahora como lo tenemos Es que si vamos a tratar de agarrar uno de estos, es que no había como Después nos hemos mostrado este de cachubos Listo Vamos a meterle la esta Es que esta frio Es que esta frio Esta vaciéndole Esta vaciéndole Esta vaciéndole Esta vaciéndole Llega pero Ahí esta Esta frio Antes de ser frio A ver Me necesito Una cita Yo voy a agarrar una Es que bolita de estas Voy a agarrar una Es que Voy a agarrar una Dámona Las bolitas Para eso hay esto Fájima no No Es que no me agarran ese Y no se acaba de ello Por favor Te da factura Te da factura Te da factura ¿Qué? Dura Ya cambié luego la tren de Zafira Vamos a agarrar otra bolita Ya se hicieron chiquitas Porque esto esta chulo Me lo agarré desde Ayer Lo agarré desde ayer O sea No Aaaaaa Mentiri Troca Jaja Aquí se va a sentar la youtuber Troca Que es Fernanda Troca La papia Mendoza Troca Aprovecho Aprovecho y dejen muchos likes y comentarios si les gusta el dutch brosa. Leave like if you like dutch brosa. Here come that youtuber girl. Sing girl. Pero por qué no hacemos un video de platicar inglés? No. No es un video en español. Mira. Bueno, estaba viendo Freddy de Habana. Me dice, mis vecinos conocen al escondido. Y vamos a agarrar este tablo porque me dice que ya no tiene. Vamos con suerte. Vamos. No me miro. Ya está. Este es donde grabé el video. 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 Pero tú y yo. No, no, no. Quédate. Vete. Mami, tú quieres. No, no, no. Me llores de ver. En el último sabe a café pero... Fernanda dice que no le gustó mis bolitas. Son bolitas de boda. O sea, si saben del boda, sí saben que son esos. Vamos a tirar estas bolitas. Vamos a ponerle el rosa. A ver. Son esos. Pueden mirar un poquito por ahí. Ya saben. Está bendecido el cuarto, boludo. Vamos a bendecir el cuarto. A ver, Fátima. Producción, agarra la cámara. Producción, ya no te voy a dejar que tomes más touchbox. No siento, ella no es la producción. Pero no más es que sí la uso. Vamos a ver. A ver, Fátima dice, ya no te voy a dejar. Ay, no manches, se me voy a dejar un zapato. No es cierto. Mentira. Mira. Tacha. Taca. Ahí se pueden mirar las bolas más de acá. Ah, sí, producción, grábame. Taca. Taca, taca, ¿dónde está el cargador? Taca. Ahí está venido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cargador? Sí, yo creo que mi hermano está grabando. ¿Por qué estamos grabando en este cuarto? Porque nuestro cuarto huele bien, pero no sé qué duele. Pero no. Esa es lo que pasa, chicos. Perdón. Accidentes pasan. Taca. Traca. 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 Ay, mamá. No me pases una. Ah, está fría. Ya, me da una de esas. Ay, producción. Quítate producción ahí. Ay, se cayó tan lindo. Es un medicina. Es medicina, por ejemplo. Medicina que huele bien feo. Traca. No me voy. Traca. ¿Qué? ¿Qué? Péjense. Traca. Sabes que Luli es domelipa, ¿no? ¿Domelipa? Yerimua dice eso. Yerimua porque dice... ¿Qué? ¿Qué? Y tu cara. Sabes como la cara. ¿Qué? ¿Qué? La cara como... ¿Qué? ¿Qué? No es cierto. Miren, miren, miren. Aquí no solo hay videos normales. Hay videos de terror. Y jugamos a... Bloody Mary. ¿En el baño? Ahora sí, pero necesitamos veros. Ay, ya sé dónde. Hay veros. Pero donde están benditas, pues. Entonces no podemos atar al espíritu. Bloody Mary. Parece que ya lo traje. O sea, nosotros... Somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Lo teme, señor. Conte el... Quítate que me estás robando tú el video. La que sigue y me... Quiere que haga más videos con ella. Like y suscríbete. Voy a estar leyendo más tus comentarios. Porque tengo bien polinesios estos comentarios. O sea, uno me dijo, what the fuck. Así como, así. What the fuck. Pero me mientes porque hay unos que me miran aquí. Que son de Argentina. De México. De Argentina, de México y de aquí. O sea, de... De Estados Unidos. Ok. Ya sé cómo me lo... Nos dice, ay, qué festa. Qué festas. Ok. Entonces, ¿qué es una cosa? Primero, mis dientes. O sea... Mis dientes no tienen nada que ver. Así como... Como mis dientes crecieron porque ya no me quería sacar el diente. Por eso me crecieron así. Segundo, también me hace bullying en la escuela. O sea... O sea... O sea, dos niños. Dos niños. ¿Por qué? Segundo, ya... Esos ya son iguales. Sí. Uno se llama Ilaya y uno... No sé cómo se llama. No. No son niños de segundo grado. Yo voy a segundo grado. En México, debía de estar en el tercero. Oye. ¡Uy! Me estás robando el video. Y pues así. Es pues en unos medios en YouTube. Y pues es para mis haters. Y pues los... Los que no son tan bien para mis haters. Ya puedes ver tú este video. Mandándole a un hater mío. O sea, que sea tu prima. Tu primo. Tu papá. Tu mamá. Tu hermana. Tu hermano. Y... Ya, ya me suscríbete a tu canal, Fernanda. ¡Trata! O sea, la mía bien chiquitilla a esa niña. Esa morrida de allí. Pero es maléfica. ¿Cómo se llama tu canal, ajá? Fernanda Tapio Mendoza. Me cambié de... Me cambié de... Fernanda Tapio Mendoza. Fernanda Tapio Mendoza. Fernanda Tapio Mendoza. Chicos, me olvidé que mi celular no tenía carranil. Pero le prendo aquí. Ya quitaba tu celular, niña. Mira. Mira. Esa. Es que... Es que... Fátima, ¿por qué se está perdiendo? Porque... Es que me estoy haciendo así, mira, Fernanda. Así. Ahorita... Les... Es decir... Ahorita les... Es que traigo un cabello que me molesta acá. Ahorita les... Les quiero un poquito más. Es que... O sea, voy a ir a... Voy a ir al baño. Bye. Ok. Dejo de... De bañar. Ok, me va a llevar poquito el... Video. Todo un poquito. Les voy a contar como... Unos secretos de mi hermana. Ay, no. No manches. Pero no malo. Como de... Gracias. Proteguime. Segundo, ¿qué pasó? Que casi iban a seguir a mi papá. Ya sabes. Era otra historia. No era. Que dijo que ya no. Porque ya no se acordaba. ¿Por qué estás haciendo esa cara? ¿Por qué no? Es que no me acuerdo. Yo no quería decir para ustedes. Bueno. Yo para ustedes. A ver, sí, pero... 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 Es que no sé qué decir. No sé qué decir, gente. Marima. Ah, ok. Ok. Dejo el canal por un poquito, Fatima. Voy a bañar. Para hacer... Empiezas a grabar, ¿ok? Solo le picas aquí. Esto sí, ¿ok? Bye. Bye. Me voy a ir a mañana. Bye. ¿Por qué todavía andas haciendo ruido? Ok, bye. Ahora sí. Bye. ¿Por qué no se iba? Bye. Ahora sí. Mi hermana me va a regañar. Chicos, malos muchachos. Voy a tener que grabar segunda parte. Porque voy a necesitar mi tableta. Solo le quiero decir. Vale. Ah, ah, ¿dónde crees? ¿Qué pueden mirar en este ojo? Dilo en los comentarios. Dilo, dilo. No, a ver. Tú puedes... Ella está preguntando. ¿Tú puedes mirar por este ojo? Díame en los comentarios si sí puedes. Sí. No. Sí, no. Ok. Bye. Bye.